El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley, hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho, yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes doctores de la ley porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio genera en mi corazón y supongo que en el de muchos de ustedes es una sensación dual. Por un lado, el profundo orgullo, la profunda alegría de saber que Dios nos ha elegido para ser sus profetas y apóstoles. Dios nos envía como sus testigos. Nos ha llamado para estar con Él pero también para enviarnos a predicar. Y eso, indudablemente, nos hace sentir una felicidad muy honda. El Señor confía en nosotros. El Señor tiene puesta su esperanza en nosotros y nos hace partícipes de su misma misión. Es una maravilla. Pero la otra sensación que aparece es la de el temor. El temor de convertirme en un fariseo y en un doctor de la ley. Porque también uno puede reconocerse de alguna manera en la actitud de aquellos hombres. Uno puede sentirse en una actitud de dureza, en una actitud de intransigencia, en una prepotencia espiritual que hace que nos olvidemos que somos los testigos y enviados de un Dios que nos ama hasta el punto de dar la vida por nosotros. Y que, como nos decía la carta de Pablo a los romanos, quiere que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad. Somos testigos que abren puertas y no defensores de una muralla que cierran los portones y ponen trancas. Debemos ser los testigos de una buena noticia. Y esa buena noticia es la que nos recordaba Pablo en la carta. Que somos salvados por nuestra fe en Jesucristo. Y que todo hombre y toda mujer está llamado a creer en Jesús y a encontrar en Jesús la salvación. Pero como tenemos el riesgo de que se despierte en nuestro corazón el fariseo, hay que estar atentos. Porque si caemos en la actitud de los fariseos, muy fácilmente vamos a creer que con decir que Jesús es el Señor, ya me alcanza para estar del otro lado, para estar salvado. Y no podemos olvidar que en el Evangelio Jesús, no en el pasaje de hoy, en otros que hemos escuchado seguramente, nos ha recordado que no entra en el cielo el que dice Señor, Señor, sino aquel que cumple la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Por eso hoy nos sentimos profundamente gozosos de ser testigos de una fe que salva. Pero de una fe que salva cambiando nuestro corazón y transformando nuestro corazón a imagen del de Cristo. Para que hagamos las obras de Cristo. La primera y la fundamental, amar al Padre con todo el corazón y con toda el alma. La segunda, amar al prójimo como a nosotros mismos, buscando su salvación y comprometiendo nuestra vida en el amor a ellos. Comprometiendo nuestra vida en gestos concretos, en gestos verdaderos de caridad, de cercanía, de ternura, de servicio, de perdón, de paz. Que Dios que nos ha elegido y que en el bautismo ha hecho de nosotros sacerdotes, profetas y reyes, nos libre de la tentación del fariseísmo. Que seamos conscientes de que hemos recibido una gracia del todo extraordinaria que supera nuestros méritos y capacidades. Pero una gracia que recibimos para poner al servicio del plan de salvación de Dios en nosotros y en el prójimo. Y manifestamos ese plan de salvación en una vida vivida en el amor, en una fe que al decir del apóstol Santiago se manifiesta en las obras. Que Dios nos regale la gracia de ser hombres y mujeres profundamente creyentes que dejan que su vida sea transformada por el Espíritu de Cristo y que son entonces presencia amorosa de Cristo para todos los hombres. ¡Gracias! Gracias por ver el video.